Daniel Bisoño cuenta lo mal que la pasó durante su hospitalización Tras su regreso aventaneando, después de haber sufrido su terrible infección pulmonar, Daniel Bisoño comentó ante el público cómo es que vivió su estancia internado en el hospital, y no crean que fue una experiencia regular o agradable. Según describió el conductor, lo que vivió fue un martirio, un verdadero infierno, y la verdad ya no soportaba estar un día más internado, y podemos suponer que ese fue el preciso motivo por el que él mismo se dio de alta antes de tiempo del hospital, y bueno, a su vez contó condolencia que tras meses de ausencia podía hablar y aclarar las dudas que han existido respecto a su ausencia. Recordemos que el regreso de Bisoño fue anunciado con anticipación, lo que generó bastantes expectativas entre los seguidores del programa, siendo así entonces que su regreso aventaneando tenía a Daniel bastante entusiasmado, y se sentía muy agradecido de que le permitieran estar nuevamente frente a las cámaras, siendo así entonces que aclaró y despejó dudas sobre lo que vivió en ese tiempo tan desagradable, y fue entonces que reveló importantes detalles sobre su enfermedad, y en primera instancia describió que su dolencia aparentemente en un principio estaba controlada, sin embargo al asistir al médico por un malestar en el abdomen se le hicieron unos estudios y descubrieron que su mal estaba arraigado a una peligrosa infección, la cual se descendió por todo su cuerpo, hicieron sus pulmones los principales afectados, pues tenía como tres litros de pus de pura infección, o sea, su vida peligraba, y tuvieron que lavar su pulmón, el hígado también estaba mal, y bueno, luego del proceso médico fue que comenzó a ser intubado, y entre sus síntomas el que más recuerda es el frío que sentía, no importaba cuánto se abrigara, el frío era horrible, y a su vez habló de la gravedad de su condición, describiendo que se tenían que drenar grandes cantidades de pus de su cuerpo para impedir que la infección continuara avanzando, luchó como pudo, y gracias al cielo está ahí con ellos, vivo y contando el infierno que vivió, lo que ha sido para sus seguidores un testimonio de fortaleza, superación e inspiración para no rendirse, y bueno, su apariencia física fue una clara muestra de que estaba lo suficientemente recuperado como para continuar con sus labores. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!